¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos aquí en vivo y en directo desde la Ciudad de México en un nuevo episodio de Oscar en Fotos Live. Me da muchísimo gusto ver que ya se están conectando. Es una gozada poder estar con ustedes el día de hoy. La semana pasada no pudimos estar por acá porque realmente tuve muchas cosas que hacer y quería prepararles un programa de calidad. Eso es algo que a mí siempre me importa. Entonces, bueno, pues hoy tuve la oportunidad de sentarme, de prepararles muchas cosas. Vamos a tener muchas cosas interesantes. Sí, vamos a hablar de fotografía y color como nuestro plato fuerte, pero también déjenme contarles que vamos a hablar de temas relacionados con noticias fotográficas. Una noticia que está francamente interesante. Vamos a hablar del libro de la semana. Vamos a tener una serie de temas relacionados con educación. Creo que les va a gustar mucho. Y qué les parece si nos vamos a la cortinilla e iniciamos nuestro Oscar en Fotos Live de esta semana. Bueno, pues ya lo saben. Lo primero es lo primero. Y le quiero mandar un saludo muy especial, muy grande a mi Claudia adorada, con muchos besos desde el fondo de mi corazón. Muchísimas gracias por estar en mi vida. Y bueno, pues aquí lo que sigue es ir viendo la cantidad de saludos. Bueno, desde el principio, desde el primer momento, se han estado conectando ya desde antes de empezar. Por aquí Oscar nos está saludando desde León, en España. Santiago Vítores fue el primero que se nos conectó. Santiago fue el primero que mandó un mensaje a quien le agradezco muchísimo. Un abrazo grande hasta por ahí, hasta Madrid. Marcelo Quiroga dice que se me extraña. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero ya aquí estamos. Esta semana estamos de regreso. Déjenme ver quién más tenemos por aquí. Ismael Barrios desde Bogotá. Un saludo grande a todos los amigos de Colombia. Arturo Pérez nos saluda desde Barcelona. Y bueno, ya saben, a mí me interesa mucho pues mandarle saludos a todos. Son muchísimos, muchísimos. No tienen ni idea. Igui André nos dice que cuando hablaré de impresión fotográfica. Espero que pronto. Es un tema muy complejo, interesantísimo, interesantísimo. Miguel Ruiz, un saludo desde Málaga. Mane, siempre un saludo grande hasta Argentina. Muchas gracias. Nissan también siempre nos ve desde España. Bonsoir desde Francia. Ángel Sanz, muchísimas gracias, Ángel. Por aquí, ¿quién más está? Santiago Rodríguez nos está viendo desde España. El querido Claudio Vaina desde Argentina siempre nos ve. Javier Jäuger, perdón, siempre nos ve desde Cataluña. Un abrazo grande. John Mayer nos ve desde Colombia. Bueno, qué barbaridad. No saben cómo les agradezco. Francesc Pereira, un saludo muy grande. Ay, mi amor, te mando un abrazo y un beso muy grande, mi Claudia Chula. Ignacio también nos está viendo por ahí. ¿Quién más está? Bueno, es que de verdad no tienen idea de la cantidad de amigos que se están sumando. Bueno, no puedo saludarlos a todos. De verdad, me da muchísima pena, pero es que vean nada más la cantidad de saludos. Si los vieran, bueno, yo creo que a lo mejor sí los pueden ver en el chat, pero bueno, desde Guadalajara, desde Barcelona. Bueno, qué barbaridad. Pues no me quiero tardar más. Vámonos rápidamente a las noticias, ya que dimos una ronda de saludos. Y vámonos ahora a lo que sigue. Pues muy bien, en la noticia de la semana déjenme contarles algo. Realmente es como, hay una noticia ligada a otra, pero para no cambiar un poco, para no variar, ahora se trata de nuevo de inteligencia artificial. ¿Y de qué nos, ahora qué nos tiene la inteligencia artificial? Bueno, pues resulta que una empresa que hace, una empresa que vende electrónicos online, etcétera, es una empresa que vende aparatos electrónicos en Australia, hizo un concurso fotográfico, suele hacer concursos fotográficos en su Instagram, y semanalmente pone un reto, y de repente, un día, ¡pum! Como suele ocurrir, una fotografía ganó, pero esta fotografía fue creada por inteligencia artificial. Bueno, esa no es la noticia. La noticia interesante es que esta misma organización decidió armar otro concurso, pero el concurso tenía que ver con un jurado de seis fotógrafos muy connotados, importantes, de Australia, el que pudiera, el que se hiciera un concurso de máquinas contra humanos. Fíjense nada más, qué interesante. Entonces, máquinas contra humanos. Y dijeron, bueno, pues pongan la cantidad de imágenes de inteligencia artificial que quieran, y todos los humanos que quieran participar lo pueden hacer, y en un concurso donde los seis jurados van a hablar y van a ver, sin saber si son humanos o si es inteligencia artificial, juzgarán y dirán cuál es la mejor fotografía del concurso. Y o sorpresa y no sorpresa al mismo tiempo. En ese concurso ganó un ser humano. Ganó Kit Costello. ¿Y con qué imagen ganó? Ganó con esta imagen. Déjenme quitar aquí. Esta es la fotografía con la que Kit Costello ganó este concurso. Como les digo, en el panel, los jurados no sabían que se trataba de una imagen creada por una computadora, por un motor de inteligencia artificial o por un ser humano. Pero en este caso es una imagen, además, paradójicamente, muy tech, muy high tech, muy tecnológica, que creó Elvis Costello. Perdón, estoy pensando en el cantante. Kit Costello. Ahí la tienen. Ahí está. Entonces, DigiDirect es la empresa que hace esto. Es el negocio que vende y que hace estos concursos. Y aquí tienen donde ganó. Y aquí les quiero mostrar rápidamente a Kit Costello. Aquí lo tenemos. Ahí es donde está el autor. Y me parece que es muy interesante el antecedente de lo que estamos viendo. Porque quiero decirles esto. Sí, efectivamente, la inteligencia artificial puede producir cosas interesantísimas. Por ahí me han puesto muchos comentarios en el canal y me los han puesto en los videos de que, no, oye, no, es que deberías de ver al motor fulanito. Y el motor perengano hace cosas muy buenas y etcétera. Sí, efectivamente. A mí me parece que eso es importante, es interesante. Creo que sí hay algo en la inteligencia artificial como una posibilidad creativa para el ser humano. Pero sigo pensando que hay algo que no va a poder transmitir una máquina igual que va a transmitir un ser humano. Y es esa humanidad. Y me parece que Kit Costello demuestra con su fotografía que sí, al final del día vamos a utilizar máquinas. Bueno, ¿para qué nos hacemos tontos? Utilizamos una máquina fotográfica. Utilizamos una tecnología, una máquina para utilizar, para poder plasmar nuestra creatividad. De modo que la máquina siempre estará unida a nuestro quehacer fotográfico. Eso me queda clarísimo. Lo platiqué en nuestro en vivo anterior sobre fotografía y tecnología. Pero también yo creo, y estoy totalmente convencido de qué es el espíritu humano, la genialidad humana, la capacidad que tenemos de emocionarnos, de enamorarnos, de conectar con otras personas, la que hará siempre una diferencia crucial. Y eso, ¿cómo se lo enseñamos a una máquina? ¿Cómo le enseñamos a un motor de inteligencia artificial con etiquetas? ¿Qué es el amor? ¿Qué es enamorarse? ¿Qué es que una persona para ti sea lo más importante de tu vida? Y que eso se transmita en una fotografía. ¿Qué es eso que a ti te apasiona? Esos sujetos, esos... ¿Cómo hacerle para que una máquina pueda codificar tus emociones cuando te fuiste a hacer unas fotos a Birmania, por ejemplo? ¿No? Y que quieres mostrar ese momento increíble en tu vida. ¿Cómo le haces para entrenarla? ¿Cómo le haces para decirle qué etiquetas le vamos a poner? Y se van a quedar en un juego de eso, de etiquetas, de clichés, de ideas prefabricadas. Pero nunca tendrán esa hondura, esa potencia, esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder comunicar algo que las máquinas, hasta el momento, no sepamos que tienen, que son emociones. Bueno, pues, ¿qué les parece si damos un vistazo rápido a quienes nos están viendo y qué comentarios estamos recibiendo? Por aquí nos está viendo mi querido Antonio Ruiz, a quien te mando un abrazo y un saludo grande. No sabes cuánto te debemos en la vida, mi querido Antonio. Bueno, tú sí sabes, pero siempre nos habla Antonio de cosas de inteligencia artificial. Él está dando cursos sobre inteligencia artificial. Entonces, es una persona que ha hecho cosas interesantísimas como artista, mi querido Antonio. Entonces, un abrazo grande. También Julio Sherif nos está viendo desde Argentina, por aquí. También saludos desde Chía, Colombia, Sebastián. Javier Vargas nos está viendo por ahí. A ver, es que no puedo ponerlo. Aquí estoy. También Fernando Fernanda Alvisitur. Es que, perdón, es que no veo tan bien desde lejos. Está muy pequeño en mi pantalla los saludos. Vinicio Romero. ¡Ay, mi querido Vinicio! ¡Qué gusto verte! No saben el gusto que me da. Vinicio estuvo en nuestros diplomados y siempre es un gusto saludarte. Vixar desde Mixcac. ¡Ah, pues muchísimas gracias, Vixar! Estoy transmitiendo desde el corazón de Mixcac. Y Marta Jaquet nos está viendo también. Alex Romo, siempre presente desde Aguascalientes, ¿verdad? Y desde Monterrey, el querido Jesús Leal. También el buen Maus Avala nos está viendo. Y vamos a ver, pongan like para saber cuántos somos. Sí, pues eso sí estaría muy bien. Mario Alberto Cuesta nos está saludando. Por ahí, el buen Ulises Castellanos nos está saludando también. Querido amigo, ¿cómo estás? Y Fernando Silva nos está saludando. Renato, mi querido Renato, amigo. ¡Qué bueno que nos estás viendo! Bueno, pues ¿qué les parece si nos vamos al libro de la semana? Bueno, pues aquí tenemos a un personajazo y traigo un clásico, un libro clásico. Sin duda ya se estarán imaginando de qué se trata porque ahí tenemos a nada menos que a Walter Benjamin. Walter Benjamin, este tremendo filósofo que, pues bueno, él creó este libro. Es un ensayo realmente, más que un libro. Se llama La Obra... Ay, a ver, déjenme ver porque como que creo que no enfoca muy bien la cámara. Pero es La Obra de Arte en la Era de la Reproductibilidad Técnica. Vamos a ponerlo aquí rápidamente. Déjenme quitar a Don Walter para que podamos ver el libro. Aquí lo tenemos. Este es el libro que les estoy presentando. Es La Obra de Arte en la Era de la Reproductibilidad Técnica. Este es un libro súper clásico. Casi casi les podría decir que hay un triángulo en términos de autores clásicos que nos están compartiendo sus reflexiones sobre la fotografía. Susan Sontag, Roland Barthes y Walter Benjamin. O sea, no hay un trabajo, no hay una investigación, no hay nada que se relacione en términos de reflexión fotográfica. Que nos cite a estos tres autores. Y ya los hemos ido platicando en los libros de la semana cada uno de los episodios. Hablamos ya de Roland Barthes con el Punctum. Hablamos de Sontag con sus reflexiones. Pero, muy importante, también estamos por aquí con esta obra. A ver, ¿por qué es importante y por qué es interesante? Muchos de ustedes seguramente la conocen y la tienen. Para empezar, Walter Benjamin hace una reflexión sobre eso que ocurre con el arte, que tiene que ver con esta parte de ser una obra única. Claro, todos sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de una pintura, de una escultura, pues existe una pieza única. Todos pensamos en un Van Gogh, en un Picasso, en un Gauguin, en la obra que ustedes quieran, en un Rembrandt, en cualquier pintura. Y hay un tema que tiene que ver con lo único, con el que el artista con su manita santa hubiera hecho esa obra y que nosotros podamos verla, podamos apreciarla, a lo mejor en una obra de arte que es única. Cuando tenemos una obra de arte única, Walter Benjamin, a eso, a esa capacidad que tiene de ser única, de tener en la mano del autor, etc., le llama aura, el aura. Y fíjense, aquí hay un parrafito que subrayé que dice, lo que se marchita en la época de la reproductibilidad técnica del arte es su aura, precisamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir Walter Benjamin es que cuando hablamos de ciertos tipos de arte, en particular de la fotografía, y él es bastante explícito en ese sentido, la obra de arte ya no tiene esa aura. ¿Por qué? Porque ya el hecho de que sea una pieza única, irrepetible, increíble, empieza a darle uno vueltas, ¿no? De qué relación tiene con la fotografía cuando se puede reproducir infinitamente, cuando ya desde la época del negativo, no necesariamente quien hacía la fotografía era quien la imprimía. Ejemplo concreto. Les voy a poner un ejemplo que a muchos les puede, a quienes lo sepan, bueno, ya está, pero probablemente habrá quien no lo sepa. Pero Cartier-Bresson no le importaba imprimir ni positivar sus copias. Tenía su laboratorista de confianza, le mandaba todos sus carretes, todos sus rollos, y su laboratorista de confianza le imprimía y le hacía las fotografías. Entonces, si ustedes piensan que cuando vayan a una exposición de Henri Cartier-Bresson van a ver las fotos de Cartier-Bresson impresas por sus manos, eso no va a ocurrir, porque eso no lo hacía. Otro que tampoco le importaba gran cosa el cuarto oscuro ni el procesado era Robert Kappa. Pero, por ejemplo, hubo otros autores a quienes sí les interesaba muchísimo esa capa de la producción fotográfica, como quienes, como, pues, ¿qué les gusta? Ansel Adams, por ejemplo. Puedes pagar una cantidad absurda de dinero por una copia de época de Ansel Adams, porque Ansel Adams, claro que para él, el cuarto oscuro era parte de su proceso creativo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando con este libro lo que está tratando de pensar y de reflexionar de una manera, la verdad, bastante sesuda, es un libro complejo este. Trata de pensar en eso. ¿Cuál es el papel que tiene el artista? ¿Cuál es el papel de esa aura? ¿Hasta qué punto el que se reproduzca el arte disminuye su valor o lo aumenta? Bueno, no quiero ni decirles lo que le hubiera pasado a Walter Benjamin pensando en temas como lo que vemos hoy en la reproducción de obras y de trabajos y todo en digital, en Instagram, en web, en todos lados. O sea, eso es un momento donde esa aura tal vez ya tiene otra forma. Y esa es una reflexión que yo les quisiera dejar, que es, tal vez el aura ya no es del autor, porque ya se habló en los ochentas, incluso Foucault y otros semiólogos hablaban de la muerte del autor, que fue como el autor, como un mito muy grande de los metarrelatos que se hablaban durante el modernismo. A lo mejor ahora hay otras formas de aura, otras formas de valor de la obra de arte. Entonces, bueno, quienes ya tengan esta obra de arte, quienes ya tengan esta obra de arte, sí, porque es una obra de arte este libro, quienes ya tengan este libro, yo les recomiendo muchísimo que lo revisen, que lo vuelvan a revisar, que lo vuelvan a leer. Les estoy recomendando esta edición. Hay muchísimas, ¿eh? La ventaja de este libro es que se encuentra muy fácilmente. Hay muchísimas ediciones. Este es un clásico, es muy barato realmente, o sea, se encuentra en cualquier lado y a muy buen precio, pero este es de la marca editora. Y esta edición me gusta muchísimo porque es una editorial argentina muy seria, que hace cosas muy buenas. Anda por ahí de los 20 euros, lo chequé y en Amazon España se puede conseguir sin problema. En México es más difícil. Yo compré este libro en la Feria del Libro de Guadalajara hace ya un buen rato y de hecho me hizo favor de venderlo el propio editor. Pero este libro en particular me gusta porque es una edición definitiva que además en notas de pie de página tiene los manuscritos originales, algunas cosas que cambió, algunas cosas que después la dejó como el ensayo definitivo. Ojo, los alemanes son densos para escribir. Es una manera compleja de pensar y de escribir. Entonces no es un libro ligero, no es un libro de Ah, ok, no tengo nada que hacer y me quiero divertir muchísimo. Hay que pensarle, hay que darle vuelta, pero si es un libro que vale la pena tener y que no te lo platique nada más. Yo aquí con mucho gusto les estoy contando un poco de qué va, pero sin duda es un libro que es lo suficientemente accesible, lo suficientemente barato y lo increíblemente potente dentro de la historia de la fotografía como para que definitivamente le dediquemos un tiempo. Entonces no dejen de estar al pendiente de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin. Bueno, vamos a ver algunos saludos rápidos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. No me quiero extender demasiado, pero por aquí Rafael García dice ¡Salúdame! Rafael García, saludos, ¿cómo estás? Ya te salude y me da muchísimo gusto. Santiago Santisteban, ¿sería una herramienta muy útil a nivel fotográfico comercial de bajo presupuesto? A ver, ahí no entendí muy bien el comentario. Saludos desde Escocia para María. Hugo Benson, ¿qué nos dice por aquí? Hugo, déjenme ver porque no puedo poner el comentario. ¡Contento de verte en vivo! ¡Ah, muchas gracias mi querido Hugo! Pues sí, también para mí es un gusto el hacer estos programas en vivo directamente. Dice por aquí, no le alcanzo a leer tu nombre, pero es Castro, que es tu primer live. Muchísimas gracias. Israel Mora también nos está viendo. Bochileiros, gracias Master. Hace tiempo que no le veo, pero saludos. Ah, bueno, pues muchas gracias, pues aquí siempre andamos dando guerra. Ojalá un día pudieran hablar de las aplicaciones para controlar flashes en los celulares. Ah, pues anda, en algún momento me lo apunto, Antonio, con mucho gusto para verlo en Celufotos. Lo atrasante de la fotografía es precisamente captar la esencia de las emociones humanas. Pues sí, efectivamente, mi querido José Luis, eso es lo que yo pienso. Mi querido Andrés, Ramírez Trevejo, un saludo. Estás ahí en El Diplomado y me da mucho gusto mandarte un abrazo hasta Lima. Fernando Machado, saludos desde Cuenca, en el Ecuador. También, ¿quién más? Desde Puebla, Erick Cortés nos está viendo. Por aquí, ¿qué más tenemos? Jorge Linares Sierra, gracias por todo el conocimiento. No, hombre, pues es un gusto. ¿Qué les puedo decir? Vamos a ver, por aquí, desde Cali, Francisco Javier. Roger Villavicencio. Gran libro, espero encontrarlo en tu país. No sé en dónde estés, pero la verdad es que sí es un libro que se puede conseguir con relativa facilidad. Es un libro de tipo filosófico, sí. Hay una, realmente hay una reflexión filosófica muy potente detrás de este libro, sin ninguna duda. Por aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos también a Enrique Hernández. Saludos desde Torreón. Saludos desde Venezuela. También siempre todos los amigos en Venezuela. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Mario Benítez, saludos. Ay, qué barbaridad, es que siguen habiendo tantas, tantas cosas que la verdad es que no puedo contestarles a todos. Es un gozo ver las transmisiones en vivo. Bueno, muchas gracias. Vámonos a nuestra siguiente sección, que es Oscar Comenta Mi Foto. ¿Qué les parece? Vámonos a ello. Ya estamos de regreso. Bueno, pues aquí tenemos nuestro episodio de Oscar Comenta Mi Foto. Ya saben cómo hago yo nuestro sorteo. Ya son más de mil fotos las que están en Oscar Comenta Mi Foto. Recuerden que para que lea su fotografía, lo único que tienen que hacer es subir una foto a Instagram y ponerle el hashtag Oscar Comenta Mi Foto. Cuando le ponen Oscar Comenta Mi Foto, automáticamente ya está dentro de este pool y yo lo reviso. Y más que revisarlo, lo que hago es elegir al azar una fotografía. Y el día de hoy, ¿a quién le tocó? Bueno, pues le tocó a Marco Sartorello. Aquí lo tenemos desde Argentina. A él le tocó en esta ocasión. Aquí está su Instagram. Aquí está su perfil. Y qué fotografía ganó para poder comentar su foto. Esta fotografía. Si me lo permiten y no tienen inconveniente, voy a salirme un poquito de cuadro para que podamos ver la fotografía. Más grande nada, lo que no quiero es reencuadrarla, porque ya saben que en estas cosas, pues yo sí soy como muy pudoroso de no estarle reencuadrando la fotografía a nadie, porque es una decisión crucial fotográficamente hablando. Pero quiero verla lo más grande posible para que podamos apreciar. Bueno, a ver, creo que esta es de esas fotografías que son, que tienen mucho que ver con su propia, con su contenido y que hay dos maneras de leerla. Una es de la manera, pues ya saben, clásica, morfológica, que vemos una fotografía y decimos, ah, bueno, mira la composición, etcétera. Lo cual, pues desde luego lo vamos a hacer y es importante. Perdón, ya me moví aquí. Pero aquí hay otra capa importante. Antes de leer, voy a darle primero una leída a la fotografía como tal y después vamos a, aquí ya lo tienen, tienen a la derecha de que va, pero quiero darle primero una lectura morfológica y luego una lectura cultural. Esto tiene que ver con las lecturas connotativas y denotativas. La lectura denotativa es lo que denota la foto, es decir, lo que está ahí de manera objetiva. Por ejemplo, si es una foto blanco y negro, eso es objetivo, no está a color. Esa es una lectura denotativa. Y la lectura cultural tiene que ver con las implicaciones, con las connotaciones. Entonces, bueno, lo primero que quiero contar de esta fotografía es que me parece una estupenda composición. Es una composición que es muy dinámica. Vean además estas líneas que tenemos de diagonales. Vean el punto de fuga, cómo nos genera tantos triángulos. Es una imagen muy punzante en ese sentido. Muy bien puestos los tercios. No es una imagen aburrida en lo absoluto. Muy bien armonizado además el fondo, el último término, el plano de fondo, que es el cielo. Por ahí tenemos además todo este contenido geométrico muy potente, muy bien hecho, muy bien resuelto. Que eso me parece que funciona muy bien. Las texturas, los grados tonales, la gradación tonal también es excelente. Y tenemos una buena interpretación del archivo en blanco y negro. Esto, desde el punto de vista denotativo, me parece muy valioso. Me parece una fotografía muy bien lograda. Pero además, algo importante es que tenemos aquí la imagen del parque de la memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Fíjense, en una fotografía como estas, a veces, yo siempre digo que podemos tener un escenario muy bonito. Podemos tener una escenografía muy buena. Sin embargo, también es cierto que a veces nos falta ese algo que punza. Es como una escenografía sin obra de teatro, vacía, sin un drama. Entonces, yo siempre, como que lo que hago es decirle a quien tiene una buena fotografía de un buen escenario, bueno, está muy bien, pero le falta algo. De alguna manera es aquello que le llamaría Roland Barthes, el punctum, ¿no? Que es lo que punza de tu fotografía. Y a veces una figura humana, un animal, algo que ocurra dentro de la escena, complementa perfectamente. Ahora, dicho lo anterior, a ver, quiero regresar a cuál es el tema de la fotografía. Es el parque de la memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Y aquí me parece muy pertinente que exista la estrategia contraria, que es la de no tener nada ahí. Es decir, que no esté una persona, que no exista nada. Para empezar, porque me parece que ahí hay un simbolismo en la fotografía, no en el monumento como tal. En la fotografía, en la manera de resolver la fotografía que tiene que ver con el respeto a las víctimas y con el silencio, con el silencio que dejan, con la ausencia que dejan las víctimas. Creo que en esa medida sí que tenemos una imagen que nos hace reflexionar sobre eso, sobre el terrorismo de Estado, sobre las desapariciones forzadas, sobre estos fenómenos terribles que además son inconcebibles por parte de un Estado. Cuando se supone que un Estado-Nación implica la protección de su población, la educación y una serie de elementos que son propios de la teoría del Estado, ¿cómo es posible que sea el propio Estado el que violente la libertad, el que violente las vidas, el que violente la capacidad humana? Eso a mí me parece que es terrible. Y esto es una ausencia también, una ausencia incluso moral, si me lo permiten. Es un tema ético, profundamente ético. Entonces, esta fotografía a mí me parece que es muy consecuente, muy pertinente en ese marco. En el marco de hablarnos de un hecho terrible que nos permite reflexionar y decir, esta soledad, esta ausencia, los que se fueron, los que han desaparecido, los que ya no están, deben tener una voz. Y aquí me parece que hay una voz doble. Muy bien, qué bueno que existe este monumento, ¿no? El Parque de la Memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en Buenos Aires, Argentina. Pero también, qué importante que tenemos a nuestro fotógrafo de la semana que le da importancia a este tema, que le da una relevancia a lo que debe de ser relevante, a lo que quiere compartirnos con su fotografía, a través de su fotografía. Entonces, me parece que Marcos Sartorello, que fue quien tiene esta posibilidad esta semana de la lectura de Oscar Comenta Mi Foto, pues, ¿qué te puedo decir, Marcos? Te felicito por una toma que va más allá de solamente hacer una foto bonita, una foto linda, sino de decir algo con la fotografía. Y eso muchas veces funciona muy bien, muchas veces hace la diferencia. Y creo que también esto es lo que nos hace seres humanos, esta capacidad de énfasis, de empatía, de poder conectar con otras personas. Entonces, pues, me parece una fotografía que vale mucho la pena. Por ahí pueden ver, ahí les estoy poniendo la dirección de Marcio. Perdón, te dije Marco hace rato, discúlpame. De Marcio Sartorello. Ahí tienen, para que puedan darle un vistazo a su cuenta de Instagram. Y vamos a darle un vistazo rápidamente a nuestros comentarios, a ver qué nos dicen por aquí. Vamos a ver dónde, a ver qué nos dicen. Déjenme ver en dónde nos quedamos la última vez. Saludos desde España. Ricardo Carrasco, también un abrazo hasta Chile, grande. Desde Cuba, también nos saludan. Iván Vargas, un saludo desde Bogotá. Siempre desde Canarias. Manuel Benchetto, me da mucho gusto. Y dice, se pronuncia con sonido Benchetto. Ah, perfecto, muchas gracias. Porque yo siempre lo leo con pronunciación italiana. Perdón, Manuel Benchetto. Muchas gracias por la aclaración, mi querido Manuel. Qué bonita foto. Sí, sí, efectivamente. Jorge Carretero, un abrazo enorme. Un gran conocedor. Una gran figura de la fotografía mexicana. Jorge Carretero, un conocedor de primera. Nada como el entusiasmo y la pasión. Una cordial invitación a visitar la Fototeca Antica en Puebla. Y compartir algunas de nuestra exposición presente, amistoso, dedicado a las señoritas mexicanas. Desde luego, esta fototeca y estas iniciativas que hacen, que tienen que ver con la preservación de la fotografía de Jorge, son importantísimas. Le mando un abrazo y mi reconocimiento con muchísimo respeto y cariño a Jorge Carretero. Qué bueno que te puedes conectar. Por aquí, Miguel Ángel Romero, tremendo lugar. Pues sí, es una cosa tremenda. Y Mane nos dice, sí, es una gran foto. Desde Madrid, un placer haberte encontrado. María, muchas gracias. Gustavo Ríos también dice que funciona muy bien. Gustavo Ríos dice que si tengo Patreon. No, no he tenido, no tengo Patreon, pero pues no es mala idea. Sería interesante para que puedan ustedes también apoyar al canal. Y para poder apoyar iniciativas de mi blog, etcétera. Voy a ver si retomo la idea de tener una cuenta de Patreon. Y eso sería buenísimo. Vamos a ver, por aquí dice Nissan. Oscar, ¿qué te parece un comentario de un desconocido mío que dice que si una foto no sale a una persona, no es una fotografía? Pues yo creo que habría que decir, Nissan, que no es aplicable a todo. Justo la fotografía que les acabo de enseñar es un ejemplo de cuando no, no sé, ya sé, puede ocurrir. Que de repente haces fotografías de atardeceres y alguien te dice, gente, gente, ¿no? Bueno, sí puede ocurrir, pero también depende de la intención de lo que queremos. Lo que ocurre, sí, es que cuando existe una persona, cuando existe un ser humano en una fotografía, hay un enlace automático con el observador. Hay una gran potencia. Entonces, yo no diría que toda fotografía tiene que tener una persona. O que una fotografía sin personas no es una fotografía que valga. Pero sí me parece que es un elemento que suma, sin duda, que vale la pena incluir. Por aquí Feliciano nos dice, me pedí en vivos, pero aquí ando. Ah, bueno, pues ya estás aquí, eso es lo importante. La fotografía tomará el camino de la música, será más fácil, pero será muy genérica. Pues sí, ese es un gran problema, que la fotografía solamente en la tecnología, pues se quede en eso, en lo genérico. Por aquí nos están mandando saludos con feeling. ¡Ay, cómo estás! Un abrazote hasta Guadalajara. Por aquí también Manuel Rodríguez desde Sevilla. Me encantaría un Patreon tuyo. Bueno, déjenme ver también. Ah, pues muchas gracias. Pues claro que sí, voy a pensarlo, Gustavo. Voy a pensar lo del Patreon para poder hacer contenidos exclusivos, cosas así, creo que estarían muy bien. Siempre tan preciso en la información que presentas, maravilloso. Ah, pues muchas gracias. Es que me gusta mucho. Dice Child M, algo muy importante. No existen los absolutos. Pues efectivamente, en la fotografía yo siempre digo que lo importante es entender la palabra depende. ¿Depende de qué? Siempre debe haber personas. Pues depende. Siempre debe haber una fotografía, se tiene que hacer un con 50 milímetros. Pues depende, depende de qué se quiere decir, qué se quiere hacer. Entonces, efectivamente, estoy muy de acuerdo con Child M, que dice, no existen los absolutos. Hay una gama de grises donde podemos entender las cosas. Por aquí Strauss Grijalva nos ve también y... Pues ahí está. Bueno, vamos a ver. Ah, por aquí, sí, Business, nos podría recomendar lugares para ver fotografía. Bueno, es que es tremendo. Pero yo lo que les puedo decir es que se metan a mi blog, a oscarenfotos.com y en la sección de galerías tengo cientos, literalmente cientos de galerías de autores y autoras que me han gustado, que me han atrapado el ojo, que me gustan. Y que no hay ni una sola galería en mi página web, en Oscar en Fotos, de cosas que no me interesen. Si me interesa, lo pongo. Entonces, ahí pueden ver una cantidad de fotos tremenda y creo que les puede ser interesante. Bueno, por aquí dice Strauss, ¿recomienda algunos documentales o películas acerca de fotógrafos o fotografía? Ay, bueno, justo el fin de semana tuve el gusto de ver con mi Claudia querida, estuvimos viendo el documental de El Ojo de Istambul o El Ojo de Estambul de Ara Guler. Bueno, qué maravilla, qué hojazo. Un hombre que además resolvía la fotografía tanto en blanco y negro como a color, que hablaremos el día de hoy, de una manera espectacular, de una manera magnífica. Entonces, si quieres un buen documental sobre eso, pues puedes ver esta película, El Ojo de Estambul, mi querido Strauss. Y también por aquí, Iván Vargas nos dice, maestro, ¿nos puede recomendar algún lugar para ofertar nuestras fotografías? Uy, ese es todo un tema. No me puedo tardar mucho más platicando de eso, pero ya lo vamos a hacer. Y, bueno, el Museo Amparo también por ahí lo comentan. Bueno, ¿qué les parece si vamos rápidamente a platicarles de una actividad académica que creo que les va a gustar mucho? Bien, con mucha frecuencia me preguntan, oye, y perdón, voy a quitar estas imágenes. Perdón, 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 es que me salieron a la primera. Pero, a ver, con mucha frecuencia me preguntan, oye, Oscar, ¿y tú das clases? Sí, claro, desde luego doy clases en la Universidad Panamericana, yo lo saben, soy catedrático de fotografía avanzada. Pero, también he ido viendo la necesidad de abrir espacios para que pueda la gente de todo el mundo poder conectarse y poder tener una educación fotográfica organizada, articulada, pensada. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Yo tengo, pues, más de 25 años dedicado a la educación y le he dado muchas vueltas a cómo educar en la fotografía de una manera más eficiente, más potente, que ayude verdaderamente a crecer a las personas. Y, por eso, desde 2021, un poquito con la pandemia, decidimos crear algunos cursos, algunos diplomados y algunas actividades académicas que son a distancia, 100%, que nos conectamos vía Zoom, vía Google Meet, vía la herramienta que ustedes quieran, y donde podemos tener educación de calidad, que eso es lo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, aquí quiero platicarles que vamos a abrir ya, en abril 15, vamos a abrir el diplomado... Aquí lo voy a poner, perdón, me voy a... Es que estoy haciendo una cosa media rara. Me voy a pasar desde este lado... Ay, perdón, aquí estoy. Aquí estoy. Es que como estoy en espejo, me siento rarísimo. Bueno, este es el diplomado de fotografía documental. Y este diplomado tiene una característica muy importante. Recuerden que la fotografía nace para registrar al mundo, para mostrar al mundo. Ya después se le dio un uso artístico y otro tipo de posibilidades, pero el registro del mundo ha sido una de las actividades más importantes, más serias. Y este es un programa de 12 semanas. Son 12 semanas, son 12 sábados que nos conectamos. Nos conectamos los sábados, 10 de la mañana a 1 de la tarde, hora del centro de México. Eso más o menos es como 1 de la tarde, 3 de la tarde en Argentina, para quienes viven en Sudamérica. Para quienes viven en Europa, son de las 6 de la tarde a las 9 de la tarde, 5 de la tarde, 9 de la tarde, más o menos una cosa así. Y tenemos estos programas. Voy a taparlo un segundito. Es un programa que doy yo. Todas las semanas lo estoy yo dirigiendo y lo estoy compartiendo. Y en el Diplomado de Fotografía Documental, pues empezamos con un montón de cosas interesantes que tienen que ver con qué quiero yo que ustedes aprendan. Pues yo quiero que quien se meta a nuestro diplomado sepa qué es y qué no es la fotografía documental. Que pueda identificar a diferentes corrientes, que pueda diferenciar los propósitos que tiene la fotografía documental. Que pueda comparar estilos, que pueda apreciar géneros. Y mucho ojo, porque este es un curso que es teórico práctico. ¿Qué significa eso? Que sí tiene una dosis muy importante de teoría, pero está muy enfocado a hacer proyectos documentales. Me parece que ha sido un éxito este Diplomado. Creo que les gustaría muchísimo poder tener una educación en este sentido. Porque además trabajamos desde el marco histórico de la fotografía documental. Porque hablamos desde las posibilidades que tienen autorales la propia fotografía documental. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Hacia dónde se está llevando la fotografía documental? Y entonces creo que son muy interesantes. También muy importante, las clases son sincrónicas. Nos conectamos, damos la clase, platicamos, damos muchísima retroalimentación de los trabajos que hace cada alumno. Y yo doy personalmente, tanto en grupo como de una manera directa, la retroalimentación. Y se vuelve una experiencia de aprendizaje súper, súper interesante. Les quiero decir que las clases son online, pero son grabadas. ¿Y eso qué significa? Que si alguien no puede asistir a una de las clases, pues desde luego que puede asistir después. Que puede ver la clase ya grabada y que la puede tener ahí a la mano y puede repasarla. Entonces no hay que estar de manera sincrónica, de manera forzosa. Pues ahí tenemos nuestro diplomado de fotografía documental. Abre, recuerden lo que les acabo de platicar, este diplomado abre a mediados de abril, el 15 de abril. Iniciamos el 15 de abril. Estamos muy a tiempo. Y les quiero contar que hay que, la verdad es que hay que apurarse. ¿Por qué? Porque la matriculación es una matriculación limitada. Para poder ofrecer una educación de calidad, quiero hacer un grupo pequeño. No quiero hacer un grupo demasiado grande porque es importante para mí atender a cada persona. Y para mí es importante que sea un grupo más reducido. De modo que solamente vamos a tener 20 lugares. Y de hecho les quiero decir que ya solamente hay 18. Porque justo el fin de semana ni siquiera lo había anunciado y ya hay dos personas interesadas. Nada más imagínense. Entonces ya tenemos gente matriculada. Solamente hay 20 lugares. ¿Y cómo pueden obtener más información? Costos y el folleto completo, etc. Pues muy sencillo, escribiéndome a esta dirección. Educación arroba Oscar Colorado punto net. Me escriben ahí y me dicen, oye Oscar, quiero tener más información. Les puedo mandar desde luego este folleto que están viendo aquí. Les puedo platicar de los costos. Les puedo platicar de la mecánica más a fondo. Hay un proceso para poder inscribirse. Que tiene que incluir el que me compartan algunas de sus fotografías. Un cuestionario para saber hacia dónde van. Para saber si el curso es pertinente y demás. Esa parte es importante en el proceso de matriculación. Y si todo sale bien, pues pueden entrar a trabajar con, pueden empezar a estudiar un diplomado de calidad. Que es el diplomado de fotografía documental. Entonces ahí se los dejo. Ojalá que les pueda interesar. Ojalá que puedan ustedes formar parte de esta experiencia que ha funcionado muy, muy, muy bien. Bueno, y antes de que pasemos a nuestra reflexión de la semana. Déjenme quitar esto. Porque les quiero recordar que no olviden suscribirse. Ya tenemos 51 mil suscriptores. Fíjense nada más qué interesante, qué potente. Ya tenemos 51 mil suscriptores. No olviden ponerle a este video un like. No le olviden, gracias por los comentarios. Si ven este video después, ya saben que ahora mismo estoy en vivo. Pero que siempre queda abierta la posibilidad de ver este video en mi canal. Si lo ven después, no dejen de poner un comentario. Primero porque me gusta mucho leerlos y poder dialogar. Y segundo porque también piensen que cada vez que ponemos una, que tenemos no solamente un suscriptor, sino también un comentario, un like, cuando comparten este contenido, lo que le están diciendo a YouTube, este es un contenido que importa, que interesa. Y entonces YouTube lo empieza a promover más. El principal aliado que nosotros tenemos, los creadores de contenido en YouTube, es YouTube mismo. Como mucha de la promoción de que ustedes hubieran visto uno de estos videos alguna vez, es porque seguramente YouTube dijo, ah, para esta persona, para este perfil, le va a interesar lo que vamos a platicar. Entonces, yo quisiera invitarlos a que pongan un comentario, que pongan un like. Se los agradezco de todo corazón, porque así crecemos más. Y recuerden que llegamos a, vamos a llegar a la meta que yo les platiqué, porque ustedes saben que yo me rijo por la filosofía de Roberto Carlos, que es, yo quiero tener un millón de amigos. Bueno, antes de hincarle el diente a nuestra sección de reflexión fotográfica, quisiera platicar mucho, a ver quiénes nos están viendo por aquí. Ah, miren, desde Brasil, Raquel Osorio, muchas gracias, que siempre nos está viendo por ahí. Gente de Brasil, es maravilloso, me encanta que tenemos muchísimas personas. En Portugal también nos ven mucho, muchas gracias, ven mucho el canal. Por aquí, Shugo dice, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado hasta hoy. Bueno, pues para mí es un gusto, la verdad. Dice Ángel Sanz que perdió la convocatoria pasada, a ver si logras entrar en esta. Sí, Ángel, recuerda, mándame el correo, ya sabes la dirección, educación, arroba, oscarcolorado.net. Mándame el mensaje y con gusto te mando la información completa para que pueda ser parte de la experiencia. Maciel, siempre nos está saludando, un abrazo muy grande. Ana, YouTube, es un contenido que interesa. Este es un contenido que interesa. Pues muchísimas gracias, Ana, te lo agradezco mucho. Precio y dónde nos inscribimos. Bueno, pues mándenme un correo, yo les digo dónde se inscriben y cuál es el costo. Vamos a ver por aquí qué más. Tenemos, muy interesante como siempre. Javier, muchas gracias. Darkskins, perdón, no leo bien tu nombre, pero te mando también un saludo muy grande. Por aquí, Juan Carlos Vargas. Estamos teniendo un problema con la cámara. Permítanme un segundo, voy a poner la cámara de emergencia porque aquí pasó algo extraño. Perdón porque la cámara de emergencia, mi cámara probablemente se calentó el sensor o algo de la cámara que suelo utilizar. Y entonces me desconecta la cámara, pero ya tenemos aquí la cámara de emergencia. Ya saben que aquí en el live la cosa es espontánea, la cosa no está planeada. Y entonces siempre que existe algo, pero bueno, yo siempre trato de estar preparado. Bueno, por aquí Víctor Amaru, saludos desde Chile. Steve McCurry y todos sus retratos a color. Por aquí, no sé, Marta Midón desde Uruguay también nos está mandando saludos. Muchísimas gracias. Vean nada más, Pamela nos está viendo desde Polonia. Qué bien. Y Araceli desde Morelia. Pues muchísimas gracias. Ah, miren, por ahí ya le envié el directo a mi mamá. Muchísimas gracias. Pues sigan compartiendo este contenido porque ya saben, yo lo hago con todo el gusto del mundo. Con todo el cariño para poder compartir esto que a mí me apasiona, que es la fotografía. Bueno, vamos a platicar de fotografía y color. ¿Qué les parece? A ver, quiero compartirles algo que me parece que es muy importante sobre el color y la fotografía. El gran problema de la fotografía, así que verdaderamente nos da una lata enorme, es que nosotros vemos a color. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy fácil dar por hecho el color. Como vemos a color, pues ya está. O sea, nos parece que es una capa transparente. Sin embargo, durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, la fotografía fue en blanco y negro totalmente. Recuerden que las primeras fotografías, la primera fotografía de la historia, tanto las que hizo William Henry Fox Talbot, los calotipos, como lo que hacía Daguerre y Niepce, fueron fotografías en blanco y negro. La fotografía a color empieza a surgir más o menos hacia 1860, fíjense. Es bastante, bastante antigua, mucho más de lo que nos imaginamos, pero no acabó de cuajar muy bien. Se necesitaban hacer tres tomas, con tres cámaras diferentes, con filtros y después sumarlas. Luego vinieron los hermanos Lumière, fíjense qué curioso. No solamente hicieron cine, también innovaron en el terreno de la fotografía y crearon una técnica que se llamaba los autocromos. Y ahí, más o menos en 1915, con almidón de papa, fíjense qué interesante, se lograba hacer también combinaciones de fotografía a color. Pero realmente, realmente es hasta 1935 cuando la fotografía a color se populariza, porque hay dos grandes marcas que la hacen muy popular. Por un lado, ACFA en Alemania y por otro lado, Kodak en Estados Unidos. Y eso le da un nuevo lenguaje a la fotografía. Pero había problemas importantes, déjenme contarles, porque la manera de resolver el color en la película siempre ha sido un gran reto, siempre ha sido muy complejo. Y no siempre ha logrado resolver el color lo mejor posible, no siempre ha logrado el que el color tenga la fidelidad de nuestros ojos. Y hay una contradicción interesantísima, porque déjenme decirles, al principio, en 1935, el color se veía raro, así de fácil. Entonces, se tenían que usar filtros, se tenían que usar una serie de cosas. Y, curiosamente, es hasta los noventas, como por 1993, cuando se formula la primera película que es totalmente fiel al ojo, que ve el color como lo ve el ojo, y resulta que no tuvo éxito. Y no tuvo éxito por dos razones. Primero, porque a los seres humanos no nos gusta ver en fotografías como vemos en la realidad. Qué interesante, ¿no? Número uno. Y número dos, porque llegó la fotografía digital. Y aquí en la fotografía digital, ese es también otro tema. Fíjense, por ejemplo, Canon suele exaltar como marca los colores. Porque su equipo de marketing dice, a la gente que usa cámaras Canon le gustan los rojos más saturados. Y entonces lo saturan más. Aunque no estén tan saturados en la toma original, lo saturan. En cambio, Nikon, por ejemplo, no toca mucho el color. Lo deja más parecido a como lo ven los seres humanos. Y muchas veces hay personas que cuando ven una foto, como sale de la cámara de una Nikon, un JPG, por ejemplo, dicen, no me gusta tanto, etc. Entonces, tiene que ver el color, tiene que ver con una interpretación del mundo. Y como les platicaba, el primer reto que tenemos con la fotografía a color es que la damos por hecho. Fíjense que les quiero compartir un material que vemos en nuestro diplomado de fotografía artística. En este momento estamos haciendo el diplomado de fotografía artística. Me voy a pasar de este lado para que puedan ver mi presentación y platicar al mismo tiempo. Les quiero compartir un pedacito de una clase que platicamos en este diplomado. Como para que se den un poco la idea de lo que estamos. Algunos de los miembros del diplomado están conectándose ahorita en vivo. Entonces verán que este es un pedacito de un contenido que vimos en clase. Porque lo quiero compartir un poco para que se den cuenta de qué estamos haciendo, de qué vamos. Y sobre todo, pues para platicar del idioma del color. Por favor, rápidamente. Hay que pensar que antes era mucho más fácil hacer fotografía. ¿Por qué? Porque te daban una cámara reflex, un objetivo de focal fija 35 milímetros y una película en blanco y negro. Y no tenías que complicarte demasiado. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que cuando llega la cámara digital y los teléfonos, tenemos auténticas bazucas. Tenemos cámaras de múltiples lentes, tenemos, por ejemplo, longitudes focales variables y tenemos color. El color es demencialmente complejo en la fotografía. Entonces, muchos grandes maestros incluso le han dado la vuelta al color por prejuicios culturales, por prejuicios de lo difícil que es resolverlo. Como quienes, como Cartier-Bresson o como Walker Evans. Walker Evans decía que el color era vulgar. Y no les quiero contar lo que decía Cartier-Bresson. Decía que era una porquería el color. Y entonces, a veces nos puede dar el tema del parálisis por análisis cuando hablamos de fotografía y color. Yo creo que una aproximación que podría ser interesante sobre el color es, y no quiero complicar mucho este tema porque verdaderamente es demencial y quisiera profundizar más. Y ya no tenemos mucho tiempo para platicar de esto. Pero yo lo que les quisiera decir es invitar a todos los que estamos haciendo fotografía. Uno, a no dar por hecho el color. Darnos cuenta de que es una capa de valor. Que es una capa visual complejísima. Y que es una capa visual que puede crear o arruinar la foto. ¿Cuál es para mí un primer consejo que daría a todos los que están viendo nuestro live? Uno, encontrar su propio idioma. Es decir, ¿qué les gusta en color? ¿Qué les gusta en blanco y negro? Y no casarse con ninguna de las dos posibilidades. Entender que se puede ser fotógrafo a color y en blanco y negro dependiendo de lo que se necesite. Dependiendo de la escena. Hay veces que el color simplemente distrae. No agrega nada en nuestra mezcla. Si queremos simplificar, el blanco y negro funciona muy bien. Pero muchas veces vale la pena observar el color. En algunos países, en nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, tenemos sol y tenemos una calidad de color inmensa. Podemos percibir el color. No es lo mismo ver el color, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando hay muchísimo sol, que verlo en Bélgica, en invierno, por ejemplo. Cambia totalmente la manera de percibir el color. Y aquí creo que una cosa que nosotros podemos entender va por varios lados. Uno, que el color es una capa compleja que agrega sofisticación a la fotografía, pero que también puede hacer que se nos vaya la esencia. Número uno. Número dos, que hay una parte intuitiva enorme en el color que debemos de apreciar, que debemos de entender. Yo sé que muchas veces me dicen, oye, no, es que tú no sigas reglas, cada quien haga lo que quiera, etc. Y siempre, con mucha frecuencia, digo, a ver, espérenme, sí, pero si alguien, por ejemplo, se pone a tocar el violín sin ninguna regla, van a ver cómo se va a oír. Sin embargo, el color es diferente. El color es algo que tiene que ver con una capa tan subjetiva, con una capa estética, personalísima, que las reglas y las leyes no acaban de funcionar bien. Acaban haciendo modelos matemáticos que son muy desagradables. Fíjense, les voy a enseñar, por ejemplo, aquí les ponía, vean, estas son algunas paletas de colores, que son paletas que se supone que son paletas maravillosas desde el punto de vista de la ciencia. ¿Saben ustedes que solamente hay más de 50 modelos de color solamente para determinar cuáles son los colores primarios? Entonces, imagínense la complejidad. Estas paletas que ustedes están viendo aquí son científicamente perfectas, pero a mí personalmente me parecen muy desagradables. Se los digo con toda sinceridad, me parece una capa fea. O sea, me parece que no están resueltas y yo no trabajaría ni un diseño gráfico ni una fotografía basándome en estos colores. Entonces, creo que si en algo sí podemos dejarnos guiar en buena medida por nuestro propio gusto, por nuestra subjetividad, es en el color. Es decir, apreciar y saber qué nos dice el color, pero primero hay que aprender a verlo, primero hay que aprender a notarlo. Esta es una capa importantísima. Quienes vivan en ciudades hermosas, exuberantes, que tengan una cantidad de colores hermosísimos, se me ocurre desde luego, San Miguel de Allende, en Guanajuato, en México. Ahí la capa de color es importantísima. Hay que aprender a verla, hay que aprender a aprovecharla y también saber cuándo es distractora, cuándo nos está quitando cosas. Pero lo importante del color tiene que ver con dónde lo colocamos, cómo lo colocamos, cómo lo utilizamos como una herramienta creativa donde se quiera demostrar algo. Y desde luego, hay aspectos psicológicos del color. El azul es un color apacible, que nos tranquiliza mucho por la cercanía con el agua y con el cielo. Que el verde tiene que ver con naturaleza, que el naranja tiene que ver con amistad. Han visto que hay un montón de refrescos que son de color naranja, pero bueno, tiene que ver con esta parte. Entonces, aquí creo que vale mucho la pena, en el color, seguir a los grandes maestros del color. Y yo quiero presentarles el día de hoy, y no quiero hacer demasiado largo nuestro video de hoy, pero les hice una selección de un artista que me parece interesantísimo. Se trata de Ernst Haas. Ernst Haas, un artista austriaco que trabajó una parte de su vida en la fotografía subjetiva. De hecho, la vimos, curiosamente, en el diplomado de fotografía artística. La fotografía subjetiva fue una fotografía que surge después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. No es tan conocida, precisamente, porque surgió en Alemania y después de todo el tema nazi y demás, fue muy compleja la percepción de lo que venía de Alemania. Pero tiene que ver con esta sensación personalísima, con esto que queremos demostrar, no a través de la objetividad, no a través de nada más que de nuestro lenguaje fotográfico, de las formas, la abstracción, los brillos, el agua, etc. Y que nos permita transmitir algo que nos despierta la imagen en el corazón. Esto tiene que ver con la fotografía subjetiva. Y vamos a hablar de Ernst Haas, y les quiero mostrar sus fotografías, para que se den cuenta de cómo él ve el color, cómo lo resuelve, y cómo mezcla dos cosas hermosísimas. Uno, la subjetividad, los desenfoques, los reflejos, etc. Y, al mismo tiempo, el color, como un gran protagonista, como el color que nos salta a la cara. Si no tienen inconveniente, quiero presentarles al maestro Ernst Haas, gran maestro del color. ¡Gracias! 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 Bien, amigos, pues se nos ha acabado el tiempo. No quiero hacer más largo este video. Muchas gracias por sus comentarios. Creo que en Ernst Haas solamente quiero cerrar el entender que para él el tiempo de obturación como una herramienta para hablar de la abstracción es fundamental. Es algo que puede servir mucho y que cuando se le agregue el color, desde luego, funciona increíblemente bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haberse sumado. Les mando un abrazo, un agradecimiento grande por estar conectándose. Nos vemos la próxima semana sin ninguna duda y desde luego le mando un gran beso con todo mi amor a mi Claudia adorada. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias a todos por haber estado en este episodio de Oscar en Fotos Live. Espero que les haya gustado.